9 y 14 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, fascismo abierto, la agrupación de ciudadanos que lidera el diputado P. Pasquet decidió impulsar la candidatura o la precandidatura presidencial de Robert Silva. Para hablar de esa decisión, tenemos aquí en el estudio al diputado P. Pasquet, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Por una ilusión pidió la palabra, ¿no? Antes, lo voy a felicitar por ser 28 de septiembre, cumpleaños de Peñarol. Somos muchos los que estamos festejando hoy. Empezamos ya con la celebración, en la medianoche de hoy, con todos los cohetes celebrando el aniversario, seguimos en plan de festejo. Claro, Nico no entendía hoy temprano por qué en la casa de él se tiraron cohetes, siendo que vivían la blanqueada. Le explicábamos que es en todo el territorio nacional. Sería injusto privar a la blanqueada de esta manifestación de júbilo popular. No, no tiene nada que ver entonces con que les quedaba lejos ir a festejar a otro lado. No, no tiene nada que ver en el barrio y la cancha. En todo el territorio nacional. Yo creo que naturalmente sería discriminatorio, otra cosa. No, pero quería hacer una publicación. Ahora vamos, hacía una alusión a Fructuoso Rivera, hecha por el senador Domenech. Sí, está de moda, últimamente, pegarle a Rivera. Pero digo, la cuestión está en la carta con Ramírez y el asesinato a Artigas. Se conoce desde principios del siglo XX, no hay ninguna novedad, no hay ningún hallazgo. Y los historiadores serios, históricamente, han desestimado eso. Nadie le da importancia, ¿por qué? Porque Rivera estaba rodeado de enemigos de Artigas, los portugueses, los caudillos argentinos que habían peleado contra Artigas. El más importante, Ramírez, que los persiguió hasta el Paraguay. Y tenía que salvarse, el caudillo de Entre Ríos. Y lo cierto es que Rivera, como lo señaló en su momento, fecha reciente, Ana Ribeiro, no dio ni un paso para hacer absolutamente nada. Quedó a cargo de los hijos de Artigas que quedaron en la banda oriental. Y cuando fue presidente, mandó a buscar a Artigas al Paraguay, sin éxito, hizo gestiones para que volviera, no lo logró. Es decir, nadie puede imputarle seriamente ninguna actitud, digamos, de persecución o de encono a Artigas. Todo lo contrario. Pero entonces, ¿cómo se entiende ese documento? Y porque estaba acosado por los enemigos de Artigas y la situación de Rivera era muy precaria. Había quedado con un cuerpo armado que logró mantener a sus órdenes de orientales, que fue lo que permitió mantener la presencia, digamos, de una fuerza armada oriental durante la dominación luso-brasileña. Y allí, para mantener su posición, fingió ese encono contra Artigas. Pero digo, nunca dio ni un solo paso para ejecutar eso. Y al contrario, se quedó cuidando a los hijos. Bien. Y Rivera tuvo otras actividades en su vida, digamos, que eso de amagar o no es raro en Rivera. Digamos que era como la táctica del engaño, lo usaba. Era muy ágil, una gran cintura. Y de esa manera sorteó situaciones muy complicadas. Bueno, vamos al tema que nos convoca. De Fructoso Rivera, Robert Silva. ¿Por qué impulsar la candidatura presidencial de Robert Silva? Yo creo que para Ciudadanos es la opción natural. Robert ya fue compañero de fórmula de Ernesto Talvi en la elección pasada, fue candidato a vicepresidente, se desempeñó muy bien en la campaña. Y con eso no me refiero solamente al manejo de los temas públicos, los temas de gobierno. Me refiero también a su relacionamiento con los dirigentes y con la gente durante la campaña. Eso es muy importante. Robert demostró capacidad de contacto, de comunicación, de empatía. Dejó muy buen recuerdo por todo eso. Y bueno, fue nada menos que candidato a vicepresidente. Y ostenta una larga trayectoria dentro del partido. No es un recién llegado, no es un advenedizo colorado y ballista de siempre. Ha estado en las buenas, en las malas y en las peores. Digo, de su identidad política, ideológica, nadie puede tener ninguna duda. Yo creo que para nosotros era la opción natural. Viene de desempeñar una gestión muy importante en un tema clave, no solamente para el gobierno, sino para el país, que es la educación. Yo creo que ha cumplido una muy buena gestión. Creo que todo recomienda que sea él el abanderado en esta ocasión. Con lo cual, además, vamos a marcar algo importante, que es una renovación generacional en el Partido Colorado. Nuestro actual secretario general, el doctor Sanguinetti, tiene 87 años. La generación siguiente, digamos, que yo integro, es de sexagenarios. Yo tengo 67. Robert tiene 51, 52. Es otra generación. Creo que es tiempo del recambio y creo que Robert lo personifica muy bien. ¿No hay un flanco en el hecho de que tenga que renunciar antes de terminar su gestión en la ANEP y también con la reforma en curso y también habiendo dicho que él estaba comprometido por 100% a la reforma educativa? Esa objeción se hace con frecuencia. Yo, francamente, no creo en eso. Desde mi punto de vista, es un error verlo así. ¿Por qué? Porque la reforma está en marcha. Sus lineamientos estratégicos han sido establecidos, han comenzado a ser ejecutados. Queda por delante, naturalmente, una gestión administrativa de la realización, pero no hay ninguna persona que sea indispensable para eso, ni siquiera la de Robert Silva. Yo creo que si queremos que la transformación educativa continúe, se consolide, profundice sus líneas más importantes, lo que hay que asegurar es la victoria de la coalición republicana a la próxima elección. Porque si gana el Frente Amplio, que desde el principio estuvo en contra de esta transformación educativa, bueno, lo que va a venir va a ser, en primer lugar, el parate y después el desmantelamiento. Entonces, si queremos que esto continúe, necesitamos el triunfo electoral. Y es ahí donde lo precisamos a Robert. Yo creo que lo más importante que puede hacer Robert Silva hoy, en pro de la transformación educativa, es irse de donde está, ir a la cancha electoral y ayudar allí a que el Partido Colorado tenga una buena votación para que la coalición republicana pueda ganar. Porque no olvidemos que el desempeño electoral del Partido Colorado va a ser decisivo en esta elección como lo fue en la anterior. Si el Partido Colorado no vota bien, se comprometan las chances. Y para que vote bien necesitamos un buen candidato ballista, yo creo que a Robert Silva lo es. Claro, pero hay un punto interesante en lo que dice Leo, y es que en realidad desde la oposición y también desde los sindicatos se le criticaba a Robert Silva que en el marco de la reforma educativa, la cual él encabezaba, estaba intentando construir méritos para llegar al año electoral más consolidado como candidato. Él negó que eso estuviera ocurriendo en el pasado, y hoy vemos que efectivamente hay muchas chances de que sea un candidato formal del Partido Colorado. ¿Hasta qué punto eso no es una debilidad? De hecho usted recién acaba de empezar la entrevista marcando que un atributo positivo es el mérito que él consiguió estando al frente de la transformación educativa. Claro, toda persona que realice una buena gestión se prestigia, y eso después políticamente puede ser de utilidad. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es decir que desde el primer día estaba pensando en llegar a ser candidato mañana e hizo todo lo que hizo preparando una candidatura, lo cual no es cierto. Robert se metió en cuerpo y alma eso, él siempre dijo que estaba en el lugar para el que había nacido, que se sentía predestinado a esa tarea, que era lo de él, que era el lugar de su vida. Y bueno, le estamos pidiendo que corrija eso. Otros le piden que no lo corrija. El doctor Sanguinetti, por ejemplo, ha dicho, yo creo que debe seguir donde está hasta el año que viene, cuando ya no pueda ser candidato al Parlamento. Es una opinión legítima, que yo no comparto, pero digo, hay opiniones distintas. Pero por el análisis que acabo de hacer, yo creo que donde lo precisamos realmente a Robert es en la cancha electoral. Lo que hizo la ANEP ya está en marcha, habrá otras personas que puedan ejecutarlo, y no podemos pensar que hay alguien que sea absolutamente indispensable para que una transformación educativa de este porte pueda culminar. No puede depender el país de una sola persona. Así como yo que sé que Rodolfo Saldain fue muy importante en la reforma de la seguridad social, pero si mañana Saldain decide dedicarse a otra cosa, no por eso vamos a pensar que la reforma de la seguridad social se cae. Parece que hay que distinguir esas cosas. Y ahora a Robert lo precisamos en campaña electoral. Lo estamos diciendo nosotros, desde Vallismo Abierto lo están diciendo otras agrupaciones de ciudadanos en todo el país. Tiene plazo hasta fines de octubre. Esperamos que escuche estas voces. Ahora, ¿no queda jugando al borde del reglamento en este limbo en el que está, en el cual va a ser precandidato, porque va a ser precandidato, por ahí que ustedes están saliendo a pedirle que lo sea, y mientras tanto sigue siendo el presidente de la ANEP con las inhibiciones que tiene de hacer política en ese cargo? En cierta forma no lo está haciendo, porque él no está hablando del tema, pero ya todo el mundo sabe que él va a ser el precandidato de ciudadanos, al punto de que los propios sectores lo están hablando públicamente. Con además los agregados que ha tenido esta gestión de Robert Silva, que ha tenido una visión de la laicidad, que ha tratado de llevarla adelante, se enfrentó con los gremios estudiantiles por las fachadas y las pintadas en las afueras de los centros educativos al inicio de la gestión. Estuvo el episodio de secundaria y los docentes de San José por aquellas fotos que en realidad fue un tema muy complejo, porque al final la mayoría de esos docentes no habían estado sacándose fotos dentro de los centros educativos contra la LUC, y terminaron sumariados, separados del cargo, con retención de haberes, etc. Con todo eso a cuestas, ahora resulta que el presidente de la ANEP es precandidato por el Partido Colorado o está a punto de serlo y sigue actuando, ¿no? Sí, sigue actuando en su función en la ANEP, no se pronuncia en materia política, él no puede impedirnos a nosotros que nos pronunciemos como lo creamos del caso. Si mañana dice yo no renuncio y me quedo, estará en su derecho, hoy no puede decir ni una cosa ni la otra porque no puede hacer manifestaciones de carácter político. Yo creo que eso no se lo... La situación de hoy es irreprocesable, la situación de Robert Silva, y nadie nos puede pedir a nosotros que no digamos lo que nos parece que tenemos que decir. Por eso mi pregunta es, ¿no se está jugando al borde del reglamento? No, no está al borde porque no está haciendo nada que sea dudoso. El empezar a asistir a cierto tipo de actos donde se discute si son actos proselitistas o no. Yo recuerdo, por ejemplo, hace algunos años que siendo Raúl Sendik presidente o integrante del directorio de ANCAP fue una cena de recaudación del MPP. Y a raíz de eso el Partido Colorado hizo una denuncia diciendo que no podía porque era actividad política. Bueno, era o no era una cena de recaudación. Recuerdo que el argumento de la Corte Electoral donde había mayoría de los partidos tradicionales para desestimar la denuncia que hizo el Partido Colorado era que como eso había sido en marzo o abril era demasiado tiempo que lo separaba de las elecciones como para pensar que pudiera haber tenido algún ánimo proselitista. Bien, son situaciones, digamos, discutibles. Acá Robo no está haciendo nada de discutible, está haciendo su gestión en la ANEP. Los que estamos hablando de su candidatura somos los que no tenemos ninguna inhibición y al contrario, tenemos la obligación de pensar qué candidatos va a proponer el Partido Colorado cuando el Frente ya tiene los suyos en la cancha, cuando el Partido Nacional también y cuando ustedes nos preguntan vuelta y media, che, ¿y el Partido Colorado qué van a hacer? Bueno, estamos respondiendo a la inquietud diciendo para nosotros tiene que ser robo. ¿Y no debería renunciar cuanto antes? En mi opinión personal, sí. Si es que vas a aceptar esto o si no, decían, mire muchachos, vayan pensando en otro porque yo no voy a agarrar. Yo espero que la situación se dilucide cuanto antes. Pero ustedes ya saben qué lo agarrar. Ustedes ya saben qué lo agarrar. Nosotros, yo confío en que lo haga, pero, insisto, hay otra persona más importante que yo en mi partido que están diciendo otras cosas. Pero que no están en el mismo sector. No, bueno, pero tiene un peso que no depende del sector en el que están. Entonces digo, el tema está abierto, yo espero que haya una definición a la brevedad. Pero todos estos elementos no pueden generar algo así como una contracampaña hacia Robert Silva a nivel electoral. ¿Qué otro candidato del Partido Colorado no necesariamente está expuesto a sufrirla y eso termine perjudicando de alguna forma al partido? Cualquier candidato de cualquier partido va a tener contracampaña y los adversarios lo van a atacar. A Robert lo van a atacar por una cosa o por otra y si en vez de Robert es peteco lo van a atacar por una cosa o por otra. Eso tenemos que partir de que va a existir. Descontamos esa cantidad desde el principio. Las críticas va a haber siempre. ¿Por qué tiene que ser Silva el primer candidato al Senado y no Adrián Peña? Porque lo natural es que el candidato a la presidencia sea también el primer candidato al Senado porque si hacemos un orden al que proponemos para la primera magistratura del país es a esta persona. Ahora, cuando hacemos la lista nuestra, la interna, ponemos delante a otro, la gente va a decir pero ¿cómo? ¿Cuál es para ustedes el más capaz, el mejor, el que tiene que liderar? ¿Es uno o es otro? Me parece que la lógica como se ha entendido tradicionalmente en la vida política del país con muy pocas excepciones es que el candidato a la presidencia encabeza también la lista del Senado. Seguimos esa lógica y creo que fue muy importante, fue decisivo, diría yo, que Adrián Peña lo entendiera así y él dijo aún aquellos de sus amigos que le decían que tenía que encabezar le dijo muchachos, no, el candidato a Robert lo natural, lo lógico es que Robert sea el que encabece la lista del Senado y ese aporte de Adrián fue decisivo para que hayamos podido resolver esto en unidad como lo ha logrado Ciudadanos. Ahora la 15 se acaba de pronunciar en favor de una precandidatura de Gabriel Gurméndez, el presidente Antel, que queda en una situación muy parecida a la de Robert Silva. Germán Coutinho ha hablado en favor de una precandidatura de Tabaré Viera, el ministro de Turismo, ¿cómo entiende que va terminando de armarse la interna colorada? Veremos cómo termina de armarse, a mí lo que me parece bien es que haya varios aspirantes, que haya posibilidades de optar, los grupos se armen en torno a ciertas figuras, porque lo que tienen las candidaturas es esto, que forman equipos de gente que se pone a trabajar y el partido colorado necesita eso, que haya varias personas trabajando, que haya equipos que se formen y que todo eso incida en la campaña electoral, así que me parece muy bien. Gabriel Gurméndez es una excelente persona, un excelente técnico, ha hecho una gran gestión, Tabaré Viera lo mismo, viene como yo del tiempo de la lucha por la democracia de los 80, tiene todas las credenciales, bienvenidos todos los compañeros que quieran participar. Está Costailara también en la vuelta. Sí, sí, creo que sí, que Guzmán Costailara también es candidato. No tiene que haber dos candidatos, pueden haber muchos, precandidatos. Sin duda, sin duda, después supongo yo que en el devenir de la campaña, se van a ir viendo alineamientos, coincidencias o divergencias, van a uno a saber y es posible que eso después se reconfigure, pero no lo sabemos todavía. Lo importante ahora es que haya gente que diga yo quiero participar, yo estoy. ¿Pedro Bordaberri? No lo sabemos. ¿No saben todavía? No. Nadie habla con Bordaberri porque cada vez que entrevistamos a algún integrante del Partido Colorado y le hacemos esta pregunta siempre porque también sabemos que es una inquietud, siempre la respuesta es no sé, no sabemos, pero nadie habla con él. No lo sé, mire, yo no hablo. ¿Hace mucho? ¿Hablar de términos políticos sí hace muchísimo? ¿Subía a ser candidato también? Bueno, parece que tiene ganas el hombre, creo que lo condiciona de algún modo si Bordaberri es candidato o no, pero a él lo veo con ganas, lo veo en campaña, está recorriendo el país, los otros días anunciaba que iba a estar acá o allá o había estado, también con la misma lógica, bienvenido al aporte, creo que representa a un sector de la ciudadanía, sobre todo de los votantes colorados que se identifica mucho con la prédica de él, la dureza en la lucha contra el delito, que es su tema principal, bueno, y esta campaña que ha emprendido tan vigorosamente para la eliminación del IAS también. Cambio de asuntos, algo del terreno más político partidario, se maneja, aunque puede tener un correlato en las elecciones, se está manejando la posibilidad de volver e insistir con una reforma constitucional por el tema de los allanamientos nocturnos, algo que había estado incluido en la propuesta de plebiscito que había encabezado Jorge Larrañaga, pero que venía acompañada de otras iniciativas más, ahora desde la coalición hay quienes entienden que hay que ir solo por los allanamientos nocturnos, ¿usted qué posición tiene sobre eso? Me parece bien, yo estoy a favor de que haya una reforma constitucional, la cual me parece indispensable, ojo, esto no se arregna con leyes interpretativas, para habilitar allanamientos nocturnos tiene que haber reforma constitucional, me parece bien plantearlo con exigencias que estén en el propio texto constitucional y dejando abierta la posibilidad de que la ley regule esto de manera que dé las garantías indispensables, pero creo que no tiene sentido privarnos absolutamente por norma constitucional de toda posibilidad de allanamiento nocturno, me parece francamente un exceso que es atribuible a que la norma viene de otra época, las circunstancias cambiaron, creo que hay que buscar esa adecuación a los nuevos tiempos y a las modalidades del delito que aprovecha este tipo de huecos que deja la legislación. Subía tiene un proyecto para redefinir hogar y de esa manera saltearse o no saltearse pero darle otra interpretación a la vigente sobre la constitución que dice que el hogar es un sagrado inviolable si la boca de base queda definida como un no hogar se podría... Eso no me... Eso yo no estoy de acuerdo con eso. Seamos francos, directos, esto es modificar la constitución, planteémoslo así y que la ciudadanía resuelva. La ciudadanía que nos dice en todas las encuestas muy preocupada por el delito, por la lucha contra el delito, que tome la decisión. Prefiere mantener el carácter inviolable del domicilio en horas de la noche pues está en su derecho. Quiere habilitar a la autoridad pública a que persiga el delito también dentro del hogar en horas de la noche bueno, el soberano tiene que resolver. Pero yo no estoy de acuerdo con buscar los atajos, los caminos intermedios porque eso deslegitima me parece el sistema. Es decir, que la gente diga buscan cualquier interpretación, cualquier cosa rara para ir en contra de lo que toda la vida, toda la historia hemos entendido que es como es. ¿Qué pasó con el proyecto de eutanasia? Bueno, sí, allí estudio en la Comisión ¿Lo vamos a tener en este periodo? Bueno, no lo sabemos, yo espero que sí, pero está siendo estudiado en la Comisión de Salud del Senado que a principios de año, en marzo, había hecho un plan de trabajo donde decía que primero iban a tratar un proyecto de ley referido a la internación compulsiva de adictos en ciertas circunstancias, el proyecto que se conocía como proyecto Madres del Cerro, que después se iban a ocupar de cuidados paliativos y que en tercer lugar se iban a ocupar del proyecto de eutanasia. Trataron los primeros dos proyectos, los informaron y luego en el mes de julio de este año la Comisión resolvió anteponer otros dos proyectos al de eutanasia, uno relativo a la internación de personas en situación de calle, un proyecto que venía impulsado por el Mides y otro relativo a la pirotecnia, el uso de la pirotecnia como el de esta madrugada por ejemplo, limitando los decibeles, etcétera, regulando la comercialización de productos ya adquiridos, etcétera. Entonces, se antepuso eso al proyecto de eutanasia, lo cual generó la preocupación en el Comité Ejecutivo del Partido Colorado que dijo, señores senadores, voten lo que les parezca que tienen que votar, pero voten, porque esto hay que decidirlo, hay una legítima expectativa en la sociedad uruguaya para que haya una decisión sobre esto. No le pretendemos imponer disciplina partidaria a nadie, respetamos este tema de conciencia y no se quiere violentar a nadie, pero decimos, cada cual en ejercicio de su leal saber y entender, que vote. Es lo que fue lo que pedimos y veremos lo que pasa cuando el Senado termine el tratamiento de la rendición de cuentas, las comisiones vuelvan a su trabajo normal y veremos qué tratamiento le da la Comisión de Salud a este proyecto de la eutanasia. Recordemos que tiene media sanción en diputados, falta el voto del Senado. Sí, la media sanción la tiene desde el 6 de octubre del año pasado, estamos a poco de cumplirse un año de que el proyecto pasó al Senado para su consideración, pensamos que es tiempo de que haya un pronunciamiento, sobre todo porque, y esto es otro aspecto de la cuestión, este no es un tema, digamos, técnicamente complejo. Es muy sensible, es muy importante, es muy grave, diría yo, pero no es un tema técnicamente complejo y por eso casi todos, si no todos, los integrantes de la Comisión tienen ya posición tomada, porque es una cuestión filosófica, hasta dónde llega la libertad de cada uno, llega a disponer de la propia vida en ciertas circunstancias, en fin, esa es la discusión. Y para eso no se necesita escuchar N técnicos, enormes cantidades de delegaciones, porque cada cual lleva su opinión, lo cual es legítimo, pero cada senador tiene a esta altura ya la suya propia. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, menos razón le vemos a la postergación, cuando sabemos además que pronto vamos a estar todos en clima de campaña electoral y va a aparecer primero las dificultades para el trabajo de las comisiones, porque no habrá cuórum, porque se tienen compromisos acá o allá, y después va a venir el argumento, esto es demasiado grave, demasiado serio, como para que lo resolvamos en medio de una campaña electoral. Queremos evitar que eso suceda y por eso pedimos que se vote ahora, respetando, insisto, la libertad de cada uno para votar lo que le parezca que tiene que votar. Diputado Pesquet, muchas gracias por haberlo. Muy amable. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 36...